Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir No tengo nada de nada, si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo nadie sobre quien describir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras te quiero y no lloraré ¿Para qué todas esas lágrimas que caen sobre mi papel? Si yo no te tengo a ti Si no te tengo a ti Si no te tengo a ti Si no me besas, me abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti?